Mezcla siete notas y un ritmo que esté bueno Ponle mucho hielo y piña tropical Baila, 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 mi zamba colada Baila, 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 mi zamba colada Yo siempre lo bailo para decirte quiero Y me arritmo hielo y dos gotas de amor Baila, 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 el rico sabor del amor. El rico sabor del amor el rico sabor del amor. El rico sabor del amor. El rico sabor del amor. Sin quererme enamoré, en cuanto lo probé, sentí el rico sabor del amor. Sin quererme enamoré, en cuanto lo probé, sentí el rico sabor del amor.